Y pues desafortunadamente insisto, o sea todo el mundo por hacer cosas por... Las enfermedades e incidentes no distinguen a las personas, por su clase social o por su profesión. Por esta razón las celebridades no están exentas. De estos males, tal es el caso de una de las personas, que participan en el elenco del matutino hoy de Televisa. Los conductores y conductoras recibieron una noticia que los preocupó bastante. Susi Lu, esposa del conductor Arat de la Torre, dio a conocer a través de redes sociales que la tuvieron que operar. Esta operación tuvo que ser en una de sus extremidades. Ante sus millones de seguidores en redes sociales, la actriz de teatro y televisión subió varias fotografías donde nos muestra su experiencia dentro del hospital. Al parecer Susi tenía un enorme malestar que le impedía realizar sus actividades día a día. En más de una ocasión Susi dijo sentirse bastante nerviosa por esta cirugía. Pero es importante mencionar que hasta este momento se desconoce que tan delicado o no estaba el asunto. Horas más tarde en su misma red social, Susi nos mostró un poquito de más detalle acerca de su operación, dando a conocer que ella tuvo la intervención en su pie derecho, por lo que le tuvieron que colocar también un yeso. En el escrito Susi escribió, Listo, gracias a Dios todo salió bien. Ahora ánimo para la rehabilitación. Hasta este momento, Arad de la Torre, quien es uno de los conductores favoritos del programa, no se ha pronunciado acerca de la reciente cirugía que le realizaron a su esposa Susi Luz. A través de redes sociales, Arad no ha mencionado absolutamente nada. Cabe recordar que hace algunos meses este matrimonio estuvo en el ojo del huracán, después de que una famosísima revista de espectáculos diera a conocer que Arad de la Torre le había mandado mensajes a una exnovia aún estando casado. La información fue aclarada por el propio conductor, asegurando que nada de eso era cierto. Últimamente, el nombre de Arad de la Torre ha estado en los titulares de la farándula, ya que muchos han asegurado que Arad no tiene el mejor carácter del mundo. Incluso se dijo que Arad le hizo mal físicamente a su compañera Tania Rincón, por si esto no fuera suficiente como cereza del pastel. El también comediante ha sido señalado, porque al parecer se aprovechó de una de sus compañeras dentro del tenorio cómico. Hace menos de dos meses se dio a conocer que Arad de la Torre ya no participaría en esta puesta en escena, argumentando una importante carga de trabajo que le impedía cumplir con todos sus proyectos. Este año 2022, Arad de la Torre no lo ha iniciado con el pie derecho. Y a pesar de que no hemos vivido ni siquiera la mitad de este año, Arad ya tiene muchísimas polémicas en su espalda. Sin embargo, de una forma u otra, Arad ha mantenido su lugar como conductor en el matutino de Televisa, compartiendo pantalla con Galilea Montijo y Andrale Garreta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.